En estado grave pero estable, continúa Rosa Hernández Reyes, estudiante universitaria que junto con otros 11 jóvenes fue arrollada el miércoles pasado cuando participaba en un bloqueo de normalistas. Mira, la paciente sigue grave, sigue muy muy grave, dentro de su estado neurológico no ha cambiado mucho su situación. No te puedo hablar de que tenga datos de secuelas ni nada de eso porque sigue en coma inducido, se le realiza una crinotomía descompresiva para evitar que el cerebro siguiera creciendo y se comprimiera con el cráneo y condicionar más lesiones. La paciente de 30 años de edad, estudiante de biología en la Universidad de Michoacán ha reaccionado satisfactoriamente al coma inducido pero la gravedad de sus lesiones neurológicas la mantienen en terapia intensiva. A esto ha evolucionado satisfactoriamente, no se ha infectado, eso es un dato bueno, sus constantes vitales siguen siendo adecuadas, no hay datos de falla orgánica, no hay datos que el riñón o el corazón estén fallando, eso le ayuda mucho a la paciente. El resto de lesiones que presenta la paciente en diversas partes de su organismo han evolucionado satisfactoriamente. Tenía una lesión de clavícula, una fractura de clavícula, la cual esa se estabiliza sola, tenía lesión con contusiones pulmonares pero ya esas afortunadamente no han evolucionado a mayor cosa, han ido remitiendo, sus campos pulmonares no tienen lesión, no hay datos de compromiso respiratorio. El pronóstico para Rosa Hernández Reyes es reservado ya que se desconocen las secuelas que pudiera sufrir. En tanto, la tarde de este lunes, el juez sexto dictó auto de formal prisión sin derechos de fianza a Gerardo Martín González Montaño, conductor que embistió a la manifestante. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV